Dirigida por Alberto Gaut, una película de 1958. Hola queridos amigos, quiero ahora les recomendar una película de Silvia Pinal, la hermosa Silvia Pinal, Mi Desconocida Esposa. Hay una actuación increíble de Amparo Rosamena y también de Prudencia Grinfeld. Un hombre contrata a una mujer y a un niño para hacerlos pasar como su familia y su abuela crea que es estable. Dirigida por Alberto Gaut, una película de 1958. Gracias por ver el video.